¿Qué es la calidad del agua? En esta vez realizamos un nuevo pedido, un pedido más a lo que habían sido años anteriores, que son datos que en cierta forma están ligados a una medida de comunicación que se presentara en sesiones anteriores, donde se presentara en cuenta de preocupación por el estado de la red de agua en la ciudad de la Tresera, de todas estas partes viejas, en serie de deficiencias que han sido manifestadas, y en relación a eso precisamente están las columnas de agua para poder tener una certeza si realmente se está podiendo, si se va a poder abastecer, lo que sería la gran demanda que está ligada precisamente a lo que es este gran crecimiento que ha tenido. Pero volviendo a lo que sería este clásico, este pedido que hemos realizado en estos años, realmente no podríamos manifestar otra cosa que una seria preocupación, una preocupación porque realmente en algo que tendría que ser tan fácil, tan simple, y como sería presentar todos estos informes y estos análisis del Consejo Deliberante, no se ha cumplido. ¿Y qué podemos decir? ¿Es un acto de negación, de rebeldía o inclusive de poder brindar lo que es la información que debería ser pública y que todos nos deseemos conocerla? ¿O tal vez es un acto de ensimia, de responsabilidad? Podemos decir también, podemos buscar muchísimas, muchísimos adjetivos, pero lo cierto es que es algo muy preocupante y más preocupante resulta aún cuando esa información no se brinda y uno puede llegar a sospechar que hay motivos valederos para que no brinden esa información. Pero esta es una minuta que una vez más vamos a estar confiando en el Departamento Ejecutivo, la vamos a reiterar, señor Presidente, y al menos de parte mía que hoy me toca fundamentar este proyecto, yo creo que será la última vez que es fundamental un proyecto de pedido de información del agua porque realmente ya con esto se están agotando todas las líneas diplomáticas para poder hacer uso de esa información y seguramente si no se procede a los términos que están explicitados en la minuta tendremos que evaluar la posibilidad de nuestro bloque y poder llevarlo con una estancia supervivenida. Muchas gracias. ¿A consideración? Gracias. Gracias.